Hola a todos, bienvenidos al canal, vamos a ver la sección todo para el bricolaje, este jueves día 8 de abril del 2021 pues ya están disponibles tanto el catálogo de alimentación como de bazar donde el lunes 19 tenemos herramientas de bricolaje en tienda y online, se han publicado el día 8 y podemos comprar algunos artículos, si habéis visto los catálogos hay una serie de artículos que solamente se pueden comprar online, vamos a echar un vistazo a ver lo que tenemos actualmente online y lo que estará en tienda también, hay que ver siempre el catálogo de la tienda habitual, os lo digo siempre ya que puede suceder que algún artículo que estemos viendo no le tengáis en vuestra tienda o tengáis otro similar. Central de abastecimiento, sierra de calar, ingletadora, máquina perforadora, son algunos artículos que vamos a echar un vistazo ahora si compramos online, 3 euros con 29 de gastos de envío y ya sabéis que a la hora de ver gastos de envío estándar puede ser que haya un suplemento, como ven el suplemento de gastos de envío que nos dice que es adicional al gasto de envío estándar, indicado en el resumen del pedido, el envío sería de 1 a 3 días laborables y esto suele ser cuando pesa mucho el aparato, tiene unas dimensiones determinadas pues puede ser que tengas un suplemento. Central de abastecimiento de agua de potencia a 1000 vatios, casi 100 euros, vamos a ver alguna característica y no os olvidéis que si compráis el agua online tenéis la web de verubi donde acumulamos casbah, pc y cookies activas, nada de módulo sino no se acumula, potencia a 1000 vatios, caudal máximo 3500 litros hora, tenemos manómetro con escala en bares, acumulados de presión de 19 litros, temperatura de alimentación máximo 35 grados y luego tiene distinta presión máximo 4,4 bares, un ajuste previo de 3 bares y en el caso de la presión de encendido nos dice que es 1,5 bares y la de apagado de 3 bares. El cable son 2 metros, pesa más de 11 kilos, 11 kilos 300 y nos dice que son 3 años de garantía, hay que leer siempre la garantía o conocer la garantía de estos artículos y nos vamos al siguiente artículo que nos dice que pronto online estará este 19 del 4, nos dice que en tienda, habría que comprobar el catálogo de tu tienda, ya sabéis que hay más de 600 tiendas en LIDE con distintos catálogos. Este producto estará disponible en los próximos días. Cierra de calar y de sable, que no se puede, hay que comprar la batería aparte salvo que la tengas. Arsai 20V X Team o X20V Team, perdonad. Cierra de calar que cuesta casi 40 euros, artículo que estará este 19 del 4 o pronto online, ya sabéis que una de las barbacoas que se podía comprar ponía pronto online y en poco tiempo que la pusieron o que las intenta comprar parecía que ya no había stock. Vamos a ver la información del producto. Las carreras en vacío van de 0 a 3000 revoluciones por minuto. La longitud de carrera nos dice que es de 20, que es una sierra de calar y de sable. Pesa más de 1,5 kg. Y si compramos este producto incluye 2 hojas para sierra de calar, 2 de sable, 3 años de garantía, marca Parzai, empuñadura suave, patín de la guía de plástico para no dañar la superficie. Y esta es Parzai 20V Team, lo que son las baterías compatibles y de hecho en la web online tenemos baterías. Vamos a echar un vistazo al siguiente artículo. Hay unos artículos que nos dice que solamente se podrán comprar online. Este estará disponible en los próximos días. Por tanto, si andas detrás de esta ingletadora de 2.000 vatios, ver que pone suplementos de gastos de envío a la hora de comprar y añadir la cesta. Y por eso es importante hacerlo a través de la web de Berubi, ya que acumuláis casva, excluyendo gastos de envío e impuestos para calcular ese movimiento pese y cookies activas. Esta sería la ingletadora, para cerrar con precisión, 2 dispositivos de sujeción, 2 apoyos laterales. Y si tenéis dudas, recordad que en la página web hay un 950 de Twitter del Google, atención al cliente. Nos dice, cabeza de sierra con inclinación continua, inglete con ajuste continuo mediante ángulos de fijación, rieles con rodamiento doble, saco de recogida, se puede conectar a un aspirador externo y se puede montar de modo fijo en el banco de trabajo, que no viene incluido el material de sujeción. La potencia, 2.000 vatios, el ángulo de inclinación de 0 a 45 grados, sobre el milete. Nos indica que la longitud del cable son de 2 metros y pesa 12 kilos y medio. ¿Qué nos incluye? Una hoja de sierra que viene premontada, un saco de recogida de polvo, una herramienta para el cambio de hoja, la herramienta para ajustar el seguro antivuelco y los dispositivos de sujeción. Otro de los artículos que nos dice que pronto online. Tenemos una máquina perforadora que ha salido también este jueves y como veis está rebajado 49 euros, un poquito más de 49 euros. A casi 100 en vez de 149. Máquina perforadora para taladrar con precisión, metal, madera y plástico. Tiempo de velocidades de perforación y vamos a ver las características. El cable no es muy grande y es muy largo, 200 centímetros, velocidad de 600 a 2.600 revoluciones por minuto. Mesa de taladro con escala graduada, tornillo de banco ajustable, la velocidad de 600 a 2.600 revoluciones por minuto. Pesa más de 14 kilos, 3 años de garantía, entre los artículos. En este caso este jueves 8 de abril pues lo podemos comprar. Nos vamos a una sierra de circular que costaba 189, fijaros está rebajada. 69 euros, 69,01. Sierra circular, mesa HS, 110, apta para cortes precisos en madera aglomerado. Aglomerado, tableros de muebles, de cubiertos y plástico. Características de este producto, que nos dice que el ángulo de inglete es de 0 a 45. 4.800 revoluciones por minuto en régimen de marcha al ralentí, potencia a 2.000 vatios. Hoja de sierra, nos dice que tiene un diámetro de 250 milímetros, superficie de trabajo de 23 centímetros de ancho. Tope angular, hoja de sierra inclinable, rectable son 3 metros, pesa 21 kilos, 3 años de garantía. Y a la hora de comprar pues puede ser que haya suplementos de este artículo. Seguimos con un artículo que nos dice que estará en tienda, no se puede comprar online, palanca de tensión rápida con 3 niveles. O por lo menos no aparece la posibilidad de añadir al carrito. Carril con guía con murgazas que son casi 15 euros. Apertura de 0 a 100 centímetros y ángulo de corte de 0 a 20 centímetros. No nos dice mucho más, que las metitas serían 122 centímetros. Y nos vamos a este artículo que está agotado este jueves. Pues si estará en tienda, pero veis que online no podemos comprarlo. Son casi 40 euros. Para trabajar en hormigón, piedra, metal o madera. Ojo que no viene, como estáis viendo, no incluye la batería. Martillo perforado recargable con leve trabajo incorporado. Es compatible con las baterías ParSight X20VT. Estará el 19 de abril. Y como estáis viendo, pues tenemos la posibilidad de elegir distintas. La batería de 2 amperios a casi 25. Otra de 4 amperios a 1 precio. Y vamos a ver la ficha técnica de este producto. El número de percusiones va de 0 a 5000. Energía de percusión Julio aproximadamente. Velocidad de giro de 0 a 900 revoluciones por minuto. Y en el caso de que compremos este aparato, incluye pues 3 brocas, 3 puntas para broca HS, 8 puntas de atornillado, un alargador de punta, grasa, instrucciones de uso. La batería no viene incluida ni el cargador. Pesa pues 1,290 kg. El taladro y la caja 0,84. Tres años de garantía. Y recordar que si no tenéis batería hay que comprar para que pueda funcionar. Otro de los artículos este nos dice que son online. Taladradora de percusión de 2 velocidades 1,100 vatios. Son casi 40 euros. Duradero, motor y 2 velocidades. Recordar ver el catálogo de la tienda habitual para confirmar si vais a tener alguna tienda o en tu tienda si lo estás viendo esta taladradora. 2 velocidades 1,100 vatios con recogida directa de polvo. Accesorio incluido, un adaptador para aspirador, un toque de profundidad para metales y vamos a ver alguna característica. Motor 1,100 vatios. Cambio de herramienta sencillo. La capacidad del porta brocas máximo 13 milímetros de diámetro. Gira derecha e izquierda. Anteñadura suave antideslizante. El cable son unos 3.000 metros. El par de giro máximo 18 newtons. Y aquí nos dice un poco cuál sería la carcasa que viene de aleación de aluminio. El adaptador de aspiración de polvo son 14 gramos. Y aquí nos dice un poco lo que pesa. Y es otro de los artículos que podemos comprar en la web online. Otro de los artículos, amoladora angular. Que esta amoladora nos dice el 19 de abril en tienda. Son casi 40 euros de eje corta de forma precisa. Amoladora angular recargable con una empeñadura suave para discos convencionales de hasta 125 milímetros de diámetro. No vienen tampoco ni el cargador ni la batería. Habría que comprarlo aparte. O si lo tienes. Carcasa con revestimiento de goma. Cambio sencillo de los discos. La velocidad nominal es de 2.500 a 10.000 revoluciones por minuto. Capacidad un diámetro de 125 milímetros. Pesa la caja un kilo. Y nos incluye un disco de corte para metal de 125 milímetros. Y la llave de montaje. Marca par side. Otro de los artículos que aparece que está el 19 de abril en tienda. Nos vamos a este modelo nuevo. Que es una atornilladora caladradora recargable de 4 voltios. Que cuesta casi 30 euros. Manejo sencillo. Solo online. Funciona con batería y sucede lo mismo. No viene la batería incluida. Batería 4 voltios. 3 amperios. Par de giro máximo 10 newtons. El apriete de portabroja de 1 a 10 milímetros. Dos velocidades. Una de 0 a 300 y otra de 0 a 1000 revoluciones por minuto. Se tarda en cargar aproximadamente una hora. Tiene 8 puntas y alargador de punta en una práctica funda. Tiene 3 niveles que nos indican el estado de la batería. Pesa un poquito más de medio kilo. 3 años de garantía. Otro de los artículos. Esto como veis marca PARSAI. Pues algunos artículos ya hemos visto que viene. En vez de en color verde. Pues en otro color más dulce. Cargadores compatibles con los aparatos de la serie PARSAI. Aquí tenemos un botón de ver todo. Vamos a ver este cargador de 20 voltios. Son casi 12 euros. Indicador LED de carga. Vamos a ver que nos indica. Potencia nominal 120 vatios. Se tarda en cargar a 20 voltios 4 amperios 60 minutos. Y a 20 voltios 2 amperios 45 minutos. El cable es un metro y medio. Y es compatible con todas las baterías PARSAI. De la serie PARSAI X20VT. Son 395 gramos. Y nos vamos a otro cargador. 11,99 euros. También estará en tienda a casi 12 euros. Se tarda también en cargar unos 60 minutos. Y tenemos aquí las potencias asignadas de 65 vatios. La corriente de carga. El tiempo que se tarda en cargar. El cable es metro y medio. Y es otro de los cargadores que estará este 19 de abril. Batería de 2 amperios. Vemos que saldrá este 19 en tienda. Y veis que en la web online aparece que está agotada. 15 euros menos el céntimo. Con indicación del estado de carga en 3 niveles. Capacidad 2 amperios. 20 voltios de tensión asignada. 440 gramos. Pues estará este jueves. De vez en cuando echaron vistazo. A ver si ponen stock de los administradores de la web. Por ahora la de 25 euros sí que se puede comprar. Como estáis viendo. Con 3 niveles de estado de la carga. Y luego tenemos esta otra. Que también estará en tienda este 19 de abril. 25 menos el céntimo. Compatible con los aparatos de la serie PARSAI. X20V Team. Pesa 440 gramos. Tenemos las medidas del cargador y de la batería. La potencia asignada. 65 vatios el cargador PLG20A1. Y la batería de 2 amperios. Pues tendremos aquí la otra capacidad. Ya vamos terminando. Tenemos hojas de sierra. Estas hojas de sierra. Pues se pueden comprar en la web online. Para tres aplicaciones distintas. Como habéis visto. Distintos modelos. Pero luego tenemos. Estas que estarán en tienda. Que son tres modelos distintos. Las universales. Las de metal y madera y plástico. Pues dará cada set casi 4 euros. Un set de 5. Tenemos la posibilidad de comprar las brocas de percusión. De 60 centímetros. A casi 15 euros. Y ya terminamos. Con accesorios. Que estarán en tienda. Para amoladora. Hay estos cuatro modelos. Para el 19 de abril. Disco de corte. Comprarían dos unidades. Plato lijador. Auto adherente. Disco de pulido de 7 unidades. Cepillo de copa. Pues estos son los artículos. Que tendremos. 3,99 euros. En la nueva sección. De los supermercados Lidl. En la página www.lidl.es. Han salido los catálogos. Allí podéis comprobar. Lo que vais a tener en la tienda habitual. Donde pensáis ir. Nos vemos en el siguiente vídeo. No os olvidéis. Dar al like. Suscribiros. Para que esta información llegue a más gente. Y ya tenéis el catálogo. Nuevo de bazar. A partir del 15 de abril del 2021. Hasta la próxima. Chao.